Muy buenos días y bienvenidos a Informe GESCOVID. Es jueves 26 de noviembre de 2020 y estamos un día más con Noemí Valderrama. Muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Este lunes hemos conocido una nueva medida que el Gobierno de Canarias está planeando implementar. ¿En qué consiste el protocolo anunciado por el consejero canario de Sanidad, Blas Trujillo? Bueno, el Gobierno de las Islas ofrecerá pruebas PCR gratuitas a todos los residentes canarios que regresen al archipiélago estas navidades. Por el momento no se han conocido todos los detalles, ya que la cuestión está en desarrollo, pero los universitarios que estudian fuera de las islas, que es el colectivo más numeroso, así como trabajadores, podrán volver a casa a pasar esta festividad de una forma más segura. La adquisición y realización de pruebas se encuentra en periodo de negociaciones con laboratorios nacionales situados en Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Vigo. La idea es que, al igual que ocurre con los turistas extranjeros que llegan a nuestro país, los viajeros canarios se hagan la prueba PCR 72 horas antes del retorno, por el momento de forma voluntaria. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, también conocida por sus siglas en inglés y ATA, ha presentado una aplicación móvil que resultará muy útil para todos los viajeros. ¿De qué se trata? Sí, por el momento estamos hablando de una PP en desarrollo, si bien se encuentra en su fase final. Y ATA Travel Pass, que así se denomina, permite tener en nuestros dispositivos el historial médico relacionado con el coronavirus. Se tratará de una especie de pasaporte digital que registrará los test y resultados de cada viajero, lo que permitirá a las autoridades comprobar en el aeropuerto si esta información es verídica. Para facilitar aún más el movimiento turístico, IATA plantea incorporar las normativas de cada país. Será una aplicación completamente gratuita, tanto para los viajeros como para los gobiernos, y solo serán las aerolíneas las que tengan que pagar un pequeño importe. Siguiendo con IATA, acaba de presentar un preocupante informe en su 76 Asamblea General Anual, celebrada el 23 y 24 de noviembre. ¿Qué datos se extraen del estudio? Sí, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo acaba de presentar un alarmante informe sobre la industria aérea. La principal conclusión que se puede extraer es que a las pérdidas sufridas este año se deberán sumar las que se produzcan en 2021, que también serán significativas, aunque con previsión de una ligera mejoría. Según datos de la IATA, las pérdidas de las aerolíneas en este 2020 pueden ascender a los casi 100.000 millones de euros, superando la cifra ya estimada en junio de 70.000 millones. Pese a que los costes en las aerolíneas se han visto reducidos en un 45,8%, los ingresos también han registrado una caída del 60,9%, lo que supone una pérdida de unos 56 euros por viajero. Nos están llegando noticias esperanzadoras respecto a las diferentes vacunas que se están desarrollando frente al coronavirus. Esperamos que estas provoquen una mejora en todos estos datos negativos. Noemí, te espero el próximo día. Hasta el próximo día, Ana. Si desean conocer todo sobre este ámbito, les animamos a que consulten la información relacionada en nuestra sección Autoridad Turística. Muchas gracias por vernos y no lo olviden, les esperamos el próximo día aquí en Informe GESCOVID.